Estamos hablando de las vacaciones, conferencia de prensa en estos momentos en Casa de Gobierno. Está trabajando Luciana Salcedo, escuchamos a Marcela A. Everard, Secretaria de Turismo de la provincia. Las propuestas son diversas, nosotros trabajamos mucho con las agencias de viaje. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentamos esta articulación privado-privado. ¿Qué paquetes turísticos puedo hacer y con qué agencias en la provincia de Santa Fe que sean receptivas? Así que hay propuestas para hacer. Pueblos forestales y Jaucanigás, es uno de los grandes atractivos de la provincia, que ya se puede ingresar tanto por Villocampo, por Las Tojas, como por Florencia. Acá está Samuel Ságer, que es el director de Zona Norte de Turismo, que es conocedor y tiene muchas recorridas en este territorio. Lo mismo por Reconquista. Este fin de semana se va a inaugurar el Complejo Gente del Agua, que se accede desde el puerto de Reconquista a la isla La Fuente y es donde se va a permitir a las personas hacer senderismo, avistaje de aves, hacer paseos en lancha. Estos paquetes que estamos contando están dentro del Linktree, en donde ustedes cuando van a agencias pueden encontrar qué propuestas vinculadas al turismo de naturaleza, pero también a pueblos forestales, a los pueblos rurales. Hay paquetes para hacer Moisés Ville, hay todo lo que es Senón Pereira como Pueblo Mazón y el recorrido por el Museo Bucci. Bueno, y así permanentemente van a poder encontrar en esta herramienta que les mostramos las propuestas para vacaciones de invierno. Claramente las dos grandes ciudades han presentado sus propuestas, nosotros las replicamos, las compartimos, y el turismo es una experiencia. Entonces nosotros lo que los invitamos a todos los santafesinos a que viajen por la provincia de Santa Fe, que tienen todo por conocer, que hay una gran variedad de propuestas vinculadas a la gastronomía, vinculadas a los paseos, vinculadas a la naturaleza, a la historia y a la cultura, que es muy relevante y es muy distintivo a otras provincias. Así que el trabajo que venimos haciendo es tal mejora continua, cada herramienta que estamos articulando lo vamos haciendo en forma colaborativa, cuando presentamos los bodegones, almacenes de ramos generales y pulperías, decíamos que son herramientas en donde queremos interactuar con la ciudadanía, para dar a conocer lo que tenemos y mostrarlo, pero también para poder recibir información. Así que estas herramientas, este mapa, en donde ustedes van a ver todo lo que se puede hacer. Una de las preguntas generales, ¿qué podemos hacer en Santa Fe? Y uno le responde, ¿qué tenés ganas de hacer? Porque hay para hacer de todo, sobre todo con la gran cantidad de naturaleza que tenemos, de biodiversidad, ríos, lagunas, granjas, establecimientos rurales que están abiertos al público para ofrecer todo lo que se puede vivenciar. Así que esto es una herramienta digital y también tenemos un chatbot, que es una herramienta vinculada a preguntar un poco en tiempo real, qué podemos hacer en un contexto de fin de semana o durante la semana también. Yo les quiero dejar con Franco para profundizar un poco la herramienta. También Seba, que va a compartir todo lo que estamos articulando con el Ministerio de Cultura. También lo hemos hecho con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, porque sabemos que son muchas veces estos eventos los que son el argumento válido para tener experiencias turísticas en la provincia. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar. Para sumar a lo que decía Marcela recién, cada uno de los puntos o íconos que ven, tiene una ficha, si uno cliquea, despliega toda la información de ubicación, número de contacto, Instagram, con la posibilidad de que se pueda ampliar la información. Eso está en Santa Fe Tour, en las redes sociales, en la bio. Estamos en una era de la despapelización, donde el turista inmediatamente quiere acceder a la información, así que el Instagram y la página web son puntos de contacto esenciales para acceder a la información. Como decía Marcela, hay un gran despliegue de agenda en toda la provincia de Santa Fe, con algunos imperdibles, algunos destacados en cada una de estas regiones turísticas. Estamos en época de Copa América y en Rosario, por ejemplo, está el circuito de Messi, que es un circuito autoguidado, que es el primer circuito en Latinoamérica que tiene la tecnología tokenizada, es decir, uno puede hacer el paseo y en cada una de las 12 postas puede escanear y llevarse una obra inédita. Eso es algo, la verdad, único y se complementa con el Museo del Deporte en Rosario. Pero una apuesta en escena en general de todas las localidades turísticas. Hay vuelos de bautismo en el aeropuerto de Sauceviejo, también hay paseos náuticos. Cuando salga el sol va a estar más lindo para hacerlo. Muy buena gastronomía, experiencia judaica en Moisésville, turismo rural, Roca, Marini, Bauer y Sigel, Angélica, distintos pueblos rurales que ofrecen esa alternativa de la ruralidad, que es muy atractiva para los visitantes que vengan con sus familias para disfrutar. Realmente una provincia que ofrece todo tipo de alternativa. Ni hablar también acá en la ciudad capital con lo que es la manzana jesuítica. El primer colegio jesuita de la República Argentina está en la ciudad de Santa Fe. Vivió el Papa Francisco durante dos años y eso se va a poder recorrer con amplitud horaria de miércoles a domingo. El Museo de la Constitución también es un espacio maravilloso para recorrer. El bus turístico, que es el primer pantallazo que un turista se va a llevar cuando venga a la ciudad de Santa Fe. Bueno, en Rosario también distintas alternativas también vinculadas al bus turístico. Las agencias de viaje, como decía Marcela, que están brindándonos toda la información y que la van a encontrar en nuestro Instagram, también ofrecen distintas alternativas para disfrutar de una agenda variada que está a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Santa Fe. Por eso insistimos en esto que marcaba Marcela. Consulten las redes sociales de turismo, el chatbot, donde uno puede rápidamente acceder a la información. Y hay agenda hasta fin de julio. Eso es importante decirlo porque recordemos que Buenos Aires tiene desfasada en relación a nosotros las vacaciones, así que la agenda está pensada que se extienda hasta los últimos días de julio, con la idea de que vengan muchos turistas también de Buenos Aires a la provincia de Santa Fe. Así que bueno, para ampliar la información está ahí. Y no dejen de venir a la provincia que nos preparamos de la mejor manera para recibirlos. Ah, y no me quería olvidar, Rafaela, Festival Nacional del Teatro, inauguró ayer. Es el festival nacional más importante que tiene la República Argentina. Así que darse una vuelta por Rafaela en estos días es un imperdible. Bueno, buenos días. Dato para agregar, hasta el día domingo va a estar el festival nacional de teatro en Rafaela para que puedan llegar. La verdad que desde el gobierno de la provincia hemos organizado una agenda no solamente para los que no se pueden ir, sino para que todos se quieran quedar y para que otros quieran venir. Es una agenda muy intensa y con propuestas muy variadas. Por eso también es una buena noticia decir que es imposible repetir de memoria todo lo que desde el gobierno de la provincia de Santa Fe se ha programado y ya se puso en marcha. Los invitamos, como decían Marcela y Franco, a ver la página de Santa Fe Turismo. También de Cultura de Santa Fe. Ahí van a encontrar con mucho detalle día por día la agenda cultural en cada uno de los organismos que dependen del Ministerio de Cultura de la provincia. Está garantizado que de miércoles a domingo van a estar abiertos todos los espacios. Algunos también hablen los días martes. Y tenemos propuestas en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, obviamente la mayoría, pero en los 19 departamentos. Y van a ver, si entran a Santa Fe y Cultura, van a poder ver cada una de las localidades donde van a pasar cosas que tienen que ver con la iniciativa de la provincia. Y en los museos, particularmente, van a estar cruzados por los lenguajes universales. Ahí no van a escuchar personas hablando, van a escuchar personas cantando, personas bailando, personas pintando, personas jugando. Y esos lenguajes son lenguajes para todos, para todos los santafesinos y para todos los visitantes. El lema que eligió el Ministerio de Cultura tiene que ver, es un mensaje que evoca no solamente a los niños, sino también a nuestra infancia. Es tiempo de jugar, que María Elena Walsh. Y todos jugamos en algún momento de la vida y todos necesitamos jugar en todo momento de la vida. Y la invitación es que se acerquen a los espacios de cultura, a los espacios de la provincia, porque lo que no está permitido en estas ocasiones de invierno es aburrirse. Hay de todo para que no nos aburramos. Entonces, algo que no quiero dejar de decir, digo, si les gusta la música, estén atentos. Mañana en Rosa Galisteo va a haber una propuesta musical, el viernes que viene también. Pero van a encontrar en los distintos espacios, insisto, propuestas muy diversas. Y hay algo también que quiero poner arriba de la mesa, porque estamos a tres días, si Dios quiere, cruzamos los dedos. Inauguramos el viernes pasado, con nuestro gobernador, el Espacio Messi, en el Museo del Deporte Santa Fecino en Rosario. Y estamos rogando que nos quede desactualizado el día lunes. Porque la muestra arranca con las tres camisetas, los tres grandes logros de la selección con Messi. Y, bueno, esperamos el día domingo agregarle una cuarta camiseta. La propuesta está al nivel del museo, y el que no conoce el museo me lo va a agradecer cuando vaya y lo vea. Porque es imperdible. Es un imperdible, ¿no? En Santa Fe. Es un imperdible en Latinoamérica. Es uno de los dos museos olímpicos que tiene Latinoamérica. Parte de la red de 34 museos olímpicos que hay en el mundo. Y es un museo de otro nivel, con mucha tecnología. Y la experiencia Messi se va a encontrar primero con esta propuesta, digamos, con algunos recortes audiovisuales. Y después con un diario íntimo, interactivo, que es brillante, que uno puede ir pasando con la mano en la pantalla. Y se encuentra con perlitas y pasa por la maqueta muy grande. Bien, esto está sucediendo ahora en Casa de Gobierno. Ayer estábamos compartiendo lo que es la experiencia Messi, esta propuesta que se sumó al Museo del Deporte, que es uno de los atractivos en la agenda del gobierno de la provincia en estas vacaciones, que se va a extender hasta fines de julio. Estamos escuchando a Sebastián Cáceres, compartíamos el testimonio de Marcela Aébera, la secretaria de Turismo, y de Franco Arone, el director de Turismo Provincial. Todo está en redes sociales, además del chatbot y de los medios digitales, para que uno pueda estar al tanto de esta agenda, que además es gratuita. Y apelando a esa vitrina futbolística que el domingo se puede, si Dios quiera, agrandar. Seguimos. Gracias. Gracias. Gracias.